El siguiente programa no es apto para menores de 12 años, su contenido puede ser malinterpretado y debe ser supervisado por un adulto responsable. El siguiente programa no es apto para menores de 12 años, su contenido puede ser supervisado por un adulto responsable. El siguiente programa, como la empresa que me viste en este momento, Shortweb, su tienda de ropa ubicada en el local 105 del Centro Comercial Colombia. Continúa viendo Aires Andinos. Bueno, en este momento continuamos con la mejor música latinoamericana. Vamos a llamar ya a la agrupación Los Jarkas, una de las agrupaciones más reconocidas en el mundo. Y por supuesto, el éxito que viene también en un tema que ha tenido mucha acogida por todos sus fans, toda la gente que le gusta esta música especial, la música andina. Vamos a disfrutar de este tema, el tema Munas Quechay de la agrupación Los Jarkas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A tu corazón llorarás tú por mi amor y sabrás que como te amé nadie te amará nunca más. A tu corazón llorarás recordando mis caricias y verás que los años te han dejado y que ya no haber jugado con mi fiel corazón no podrás. Llorarás tú por mi amor y sentirás morir a tu corazón y llorarás tú por mi amor. Y sabrás que como te amé nadie te amará nunca más. Llorarás tú por mi amor. Llorarás tú por mi amor. Llorarás tú por mi amor. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Su riqueza, unión nacional, levantemos con dignidad. Su riqueza, unión nacional, levantemos con dignidad. ¡Hey, hey, hey! Su riqueza, unión nacional, levantemos con dignidad. Y Cajunín, Iguanucó. La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas. San Martín, Piura y Loreto. Acá es Tumbezco, hasta Sierra, Mar y Selva. De mi nación, de mi nación, de mi nación. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Su riqueza, unión nacional, levantemos con dignidad. Continúa viendo Aires Anduvimos. Así continuamos con la buena programación musical a nombre de Aires Andinos. Vamos a una pauta comercial y ya regresamos. Inclusione el Veneo y Rubén de México, pero en investigativeLE,